Si lo es el TV en Youtube, si lo es el TV en Youtube, estamos en el pulmón ecológico del río Cañalejo en el envase, en el sendero, con las abuelas aprovechando este espacio jugando bingo ahí en una de las partes de los jardines, jugando bingo, hoy viernes 28 de enero de 2022 así juegan pues el grupo de la tercera edad bingo, en este sendero del Cañalejo que se ha vuelto